En el Centro Comercial Las Petunias se encuentra la tienda especializada en todo tipo de eventos. Un lugar diferente y con gusto. Pequeños detalles para los grandes momentos. Especialistas en bodas, comuniones, bautizos, fiestas y si lo desea te alquilamos la decoración para tu evento o fiesta. Venga y conózcanos a eventochot.com Centro Comercial Las Petunias San Pedro Alcántara Teléfono 952-783159